Mi gente, estamos aquí en Los Coquitos, estoy aquí en Los Mameyes, estamos con un nuevo talento que me dijeron que él la tiene, que la monta feo. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Positivo RD. Positivo RD. Positivo, cuéntame de ese proyecto, ¿cómo ve el proyecto? Eso va picante, gracias a Dios, y gracias a los muchachos que están metiendo mano, y gracias al apoyo que tengo en el barrio, que me quieren todo el mundo. Te apoyan mucho aquí. Me apoyan pilas, porque ellos saben que yo soy ruling con todo el mundo, uno no anda en eso. Y la pone, la monta feo en la música. Dembow. Dembow, a mí me gusta poner a la gente cabecilla con los míos, que bailen, yo gozo con eso. Ve a la gente gozándose a tapiz. ¿Y qué tiempo tiene la música? Yo tengo varios años, pero es el primer video mío que está en el aire en YouTube. Es el primer video, pero tiene varios temas. Tengo varios temas. ¿Cómo? Engavetado como seis. Engavetado. Son bombas de verdad, una vaina criminal. ¿Y de esos seis, cuál tú has pegado más? No, porque yo los tiré en el aire fue con ese, con ese, con esa hambre. Los otros yo los engavetaba porque no tenía, tú sabes, la diligencia. Pero ya vamos para el aire, heavy, heavy. No bulto. Y tú has grabado con otro artista. Rambo Man en la casa. Y el otro artista, positivo RD, yo mismo. Ya, ya, pero tú di que la tienes, porque me dijeron que tú la tienes y la monta feo. De todas las maneras, niño. Sí, represento. Lo mameyo. Lo mameyo y Isabelita, los dos bloques. Ya, está bien. Ey, mi gente, mira, apóyanme este menor, que este menor la monta duro, la monta feo, mi gente. Y la tiene duro. Tíramele un versito a esta gente aquí, para que ellos vean que lo que es, porque yo sé que... Eh, lo nuevo queda, está en YouTube, Positivo Party, denle para allá. Te recomiendo que me suelte, yo ando en Huckie Party. Contrate una malona para que me role la Mari. Me siento arrebatado los ojos. Y traje fundemoli, ¿pa qué? La Mari. Fundemoli, fundemoli, fundemoli. Fundemoli, fundemoli. Pero te quiero, pero echen pa' acá, güey. Pa' atrás. Echen pa' acá. Llegan los tigres, que lo que. Estamos aquí, si no hay ya. De Llanzao en la casa, la cabeza del grupo. ¿Tiene de verdad? Creo que es Gantel. Ah, pues ustedes son tigres. Tú sabes, la aplicamos, la ponemos. Tigres bacanos, Tigres a nivel de música, tú me entiendes. Y tú cantas también. Yo soy de Llanzao, música de capo, rey de Europa, la ganga, bloque 16. ¿Y qué es tu mensaje de tu role? Está bonito. Oh, por eso es el artista que estamos trabajando ahora mismo. Estamos rompiendo con un tema que sea más positivo, en lo cual yo soy el productor de ese tema. Y ellos son los artistas, los que rompieron ese tema. El primer día que salió, más de cuatro bocinas en la calle, rompiendo de una veloquita y poco. O sea, que el chamanguito está pegado aquí en el barrio. Oh, el primer tema que conectó, y todo el mundo ya se lo sabe, donde es que los menores están de una vez. Positiva, positiva, positiva. Y vienen proyectos duros. Vienen muchos proyectos duros, uno no se va a detener, ¿verdad? Uno es con la bendición de Dios, ¿eh? Y a fuego. Y aparte de la música, ¿qué tú haces? Yo hago un par de transas, tú sabes, las mujeres mantienen a uno, un prachá, pila de bobos. Pero que uno, o sea, ahorita estaba pintando yo una casa, uno no se detiene niño, ¿eh? Uno lo que quiere es quitarse de este camino, en verdad, que todo es 20 años y nada, ni nada, ni nada. Hay que buscar una vuelta a esto, en verdad, porque uno lo que está es alto. Claro, ¿qué? Y tú haces tu diligencia. La diligencia, esto es la diligencia, bajo por el fin. Ya, ya, pero tú piensas vivir de la música algún día. Yo pienso vivir de todo, todo lo que me he de cuarto. Pero la música me gusta, es que yo siento esa aquí, cuando veo una gente gozando mi música. Eso yo lo llevo por dentro, en verdad. Eso yo lo amo, el dembow. Aparte del video, que me dicen que estás rompiendo, estás matando, ¿qué otro tema tú has pegado? Bueno, aquí, ¿no? No, porque yo le dije, como le dije ahorita, ese fue el único tema que le dimos con hambre. ¿Me entiendes? Gracias a ese señor que está ahí de Jansau. Le dimos con hambre, pero ahí te venga habitado, con los mismos muchachos, dijo, suelta eso, que eso está demasiado duro. Tema picante. ¿Y con qué artista, artista, más o menos, te gustaría colaborar? Bueno, yo quiero colaborar. Yo quiero meter a Jumel en un dembow, a 3730. Para juntar esos kits, con esa bombilla. Para enseñarles una cosita a ellos, para que ellos vean qué es lo que es. Para explotar una vaina. ¿Y ningún arte te ha copiado alguna de tus músicas? Me han copiado pila. Gracias a Dios que tú diste en ese dato. Pero que me pueden robar 60 ideas, el talento no me lo van a robar. ¿Me entiendes? Me han copiado pila, pues yo está de loco. Y si me han copiado pila y lo han hecho el titaduro y no da nada, porque original es original. ¿Y en cuál han hecho eso que te han copiado? Me han copiado, estamos... ¿Cómo que se dice? No, pero tú lo puedes decir, porque... Me han copiado el señor, un pana mío, le pasó una música a una gente y lo tiran para adelante. Pero no hizo nada y se montan pila del titaduro ahí, no hizo nada el disco. O sea que no fue que te la robaron. Andamos brutos, el que la hizo sabe quién es, eso te inyectó y de todo el titaduro y de aquí mismo. Tú sabes cómo funciona este país al final, que todo el mundo donde tú tienes una idea o algo te la quitan, ¿me entiendes? Nosotros no me entré en ese detalle, ¿por qué? Porque nosotros estamos en otro nivel de música, nosotros somos el talento en persona como tú dijiste. Así que dale van a esa gente que se roban los códigos, que escuchen nuestro canal, los siguen YouTube y sigan robándose los códigos. Que antes ustedes se los robaban, pero como los chamaquitos no se sabían el negocio, ustedes se los robaban. Ahora, yo estoy aquí, róbense los códigos, lo que ustedes quieran se pueden robar. La palabra, si dura más de 15 segundos, más de 10 segundos, róbenselo. Que yo le voy a mandar a mi gente atrás, para que la hagan así, le tumban todos los canales. Para que tengan una idea, ya no hay que hablar de que fuera, no. Ustedes actúen, que nosotros actuamos también. Díquelo, doctor, ¿eres productor? Yo soy productor artista y tengo mis propios sellos, ya Music Record. Ah, pues tú estás bien, loco. Cuento con más de 20 millones de producciones como artista, o sea, como productor. Y como artista, más de 6 millones, canciones con Hincho, en 2 millones, 1 millón, canciones con John Juicy, José Reyes, 2 millones también de Vue, Potify. Gracias a Dios, vivimos de la música. Entonces, estamos aquí, lo que es, representando Bloque 16, para lo que es Subilla Music Record, que es el sello que están representando los muchachos. Ah, tú vives de la música ya. Gracias a papá Dios, yo vivo de la música. ¿Y a qué artista tú le produces? Le he producido temas químicos, al Fóter, al mismo Hincho, le he producido más de 8 temas, más o menos. A quien más, a Buloba, viene una venita que le voy a producir también. Y para el artista más, a Fecho, que se montó en un tema también, el Boque. Ah, pero es que el tipo es duro, el tipo la tiene. Coño, aquí hay talento, aquí hay los mameyes, mi gente. Sí, el menor, lo más sigo el menor, aquí cuéntame. Venimos organizados, gracias a ese señor que está ahí. Todo organizado. Hasta los perros tienen su nombre en esta vuelta. ¿Qué tiempo tú tienes la música? Yo tengo cuatro años, en verdad, pero engavetando discos, tú sabes, engavetando, Cori, engavetando. Hasta que Dios le dé la oportunidad a uno y ya se la está dando. Pero tú puedes ir tirando. ¿Eh? Tú puedes ir tirando. Sí, pero yo te voy a tirar las que están... ¿Cómo que se dice? La que están a él. No, no, las que están selladas, que son mías, tú sabes. Las que están selladas, las que... Están adivinando. Exactamente. Pero como las que son tuyas y no son toditas tuyas. O sea, las que están... Profesionalmente registradas. Exactamente. Ahora sí. ¿Me entiendes? Ahora sí. ¿Y cuándo piensas más o menos tirar? Vamos en esta semana ya, tiré otro tema. No me voy a detener. Vengo con hambre con esto. Hambre por pila, ¿eh? ¿Y cuáles son tus redes sociales? Para que la gente te conozca, que aquí mismo seguro te conoce mucha gente, pero en otro lado no. Positivo, positivo, rayita abajo, RD, en Instagram. ¿Y en YouTube? De Jan South Music. Ya, mi gente, ustedes saben, el chamaquito la tiene, el chamaquito duro. Ahí vamos a apoyar este chamaquito, señores. Comenten abajo, porque el chamaquito la tiene. Y nos va a tirar un tema ahora mismo para que ustedes lo escuchen. Ojo, ojo. Ojo, que viene. El de Quiero Molly. Quiero Molly, quiero Molly, quiero Molly. Ábreme el caco y échame una cuarta de la verde. Échame una cuarta de la verde. Dale y ábreme el caco y échame una cuarta de la verde. Échame una cuarta de la verde. Yo, yo. Quiero Molly, 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 caco, el caco. ¿Qué fue? Ya, ya, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, que se van a emocionar mucho, van a emocionar mucho la gente. Y los tigres aquí, que los... Tranquilo, estamos bien. Esas son las gente que te apoyan, son los tuyos. Mío, mío. Mío, mío, sin pega. Esos se soldan, eh. Esos están soldados, esos no se despegan. Son soldados. Para allá arriba, para el carriaco. Para que hay un bloque 16, que hay otra vez. Ya, estos van a hacer tu guardaespaldas entonces. No, son que yo no lo veo como guardaespaldas, yo lo veo como socio de mi gente. Es que yo era para ver, a ver. A los que yo digan, a los que uno diga. No, y seguro tú sabes que él no va a hacer guardaespaldas, porque no se quiere calentar con ustedes, como quieran. Como quieran, respaldados también está con nosotros. Es que hay un problema, que yo no veo gente diga que como juega. ¿Me entiendes? Hay un compromiso. No, no, ya él me dijo que él no le gusta la fama. Ah, pero te está llegando. ¿Le está llegando? De verdad, eso no le gusta la fama. No me gusta, manito. Ese es el bloque 16. Pero ¿y por qué no te gusta la fama? Entonces, a ti no te gusta que te miren mucho, eh. Yo no me entiendo mucho, yo mismo. A mí me gusta poner, como te dije, poner a la gente a cabecilla con los míos. Ve a la gente prendida con los míos, pero no me gusta, sabes, están todos encima. Y eso es lo que era. Y cuando tú te pegues, entonces, ¿qué tú vas a hacer? Se transforma la vida de que llegue un par de pesos, tranquilo. Oíste, ahí se aguanta. Ahí se va a aguantar, de que llegue un par de pesos, se transforma. ¿Es que tú no te le puedes encender al público después que te peguen? No, yo no me le voy a encender. Te estoy diciendo, de que llegue un par de pesos, se va a transformar la jugada. ¿Qué tú piensas hacer cuando te peguen? Porque si tú eres tan duro así, el tema que tú tienes, estás rompiendo, te va a pegar feo. ¿Qué yo pienso hacer? Seguir dándole música a la gente para que cabecen los de uno y ruling con todo el mundo. Normalito. ¿Vienes vos, güey? ¿Qué es lo que? Positivo, positivo, positivo. Pari, mujer. Tú estás frío, tú estás frío aquí en el barrio, hasta los chamaquitos te apoyan y todo, y te dan tu tema. ¿Y eso no es la vuelta? Claro, positivo, positivo. Tienes que sacarle la moña a todo el mundo cuando te peguen. A todo el mundo. Positivo. Moña fea. Positivo, positivo. Pari, mujer. Vamos para el bloque 16. Bloque 16. ¿Y dónde hay que ver el bloque 16? Ahí mismo, en la esquina, ahí, rodando, este es el barrio de uno, cuando uno no ande en un. Que uno no ande en un pa. Pero es duro entonces. Somos duros, soldados, en la música, gracias papá Dios. ¿Usted te considera duro? Yo sí, el mejor. Esa es la vuelta. Positivo. El mejor, siempre positivo. ¿Y así que te dicen el positivo? Positivo es rebe en todos lados. Rompiendo. Rompiendo. Todo. Y venimos rompiendo más. Vuelta Maromo para todo el mundo. Ya, vamos allá entonces con positivo. Sigamos, vamos para el bloque 16, Ney. Vamos para el bloque 16. El bloque, el bloque de positivo. A donde él la monta feo. Montamos feo. Perdonen esa basura, pero el ayuntamiento no lo ha cruzado. Este camaguito que te compone. Sí, ese es el duro ese, de Jansau Music. ¿Y dónde es el estudio? El estudio del Tecnaco. ¿En el Naco? Ah, pues el Tecnaco es duro que esté en el Naco. En todo su apartamento ahí mismo. Lo tiene en su apartamento ahí mismo. No le parezco. Perú es duro, de verdad. En un penjao, un penjao. Un penjao, una vaina laja. No le parezco a Maruli. Positivo, positivo, positivo. Positivo, positivo. Venimos dando corriente, señores. Está pegado, está pegado ya el tipo. ¿Y usted se dio cuenta que lo que es? La vibra de uno y bacanería sin demagogia ni nada. Ya, esa es la vuelta. Esa es la vuelta. Niño, vamos a echar para adelante con Dios. Y si no, esa es otra. Y siempre positivo, ¿tú sabes? Positivo. Positivo como tú. Se des involucrada y que compra echar. Lo que usted diga eso es. No es lo que diga el otro. Positivo todo el mundo. Ya, ahí el compositor es donde está el duro. Porque ahí me dicen que el tigre es duro. Todos somos duros, todos somos duros. Todo el mundo somos igual. Aquí, mira Rambo Man, el de la punto 40. ¡Talala, ve acá, ve acá, ve acá! Rambo Man, ven Rambo Man. Ven acá Rambo Man. Wey, 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 para que le dé la lula a la gente, ven. Me encanta, está bien. Es el de la punto 40. Yo soy un adulto padrote, aquí Rambo Man en la casa. El dueño perreo, bloque 16, en la vuelta. ¿Me entiendes? Positivo party, tienen que apoyar a los nuevos talentos. Que vienen metiendo cabra, te lo digo yo. El dueño del perreo. ¡Talala, metido! Ve acá, porque tú eres... Tirate un versito ahí, para que la gente... Bájale día, tú rabia en lo más mello, se te quema. Y somos perros de raza que no encantan los problemas. En tu cara, party, guayos. Mira, se te ve la DEMA, pirante a delincuentes. No, eres de problema. Rambo Man en la... Que acabo la vaina, y habla morir. Está duro, Rambo Man, está duro, está duro. No, es que estoy mirando, sí que... Ustedes están pegados por aquí, rompiendo, rompiendo. No, no, pero ustedes se van a pegar, porque el chamaquito me dicen que la tiene, el chamaquito. ¿Y tú eres el productor de él? Soy el productor, el que lleva el sello. Ya Music Record. ¿Y ahí lo tienen los tuyos? En los corales, Goldfield Music. ¿En los corales ustedes? Sí, en los corales. Así que ustedes saben, atención, atención. A los nuevos talentos, ya que esta es una disfunción. A todos los nuevos talentos que quieran grabar canciones, tírenme al sello que yo estoy ayudando a los nuevos talentos con un porciento y con poco dinero de trabajo. Con cinco mil pesos el loco te hace tus producciones para que tú brilles y haga lo que ustedes quieran en la red y te enseñe el negocio. A los que son nuevos talentos que quieran aprender a meter mano, tírenle a Jam Music Record. Que nosotros estamos dispuestos con la puerta abierta para enseñarles lo que es la música de verdad. Deja tu red de ahí porque si tú eres duro. Búsquenme en YouTube, Jam Music Record es el sello y mi canal oficial es de Jam Sao Oficial. Búsquenme ahí. Instagram. Instagram, de Jam Sao Oficial, YouTube, Spotify, en todas las redes. Cuando ustedes vayan al loco con el incinio azul, ese soy yo. Música de capo. Un productor duro, mi gente, de aquí de los mameyes, así que metiendo mano. Así que los nuevos talentos ya lo escucharon. Él está dispuesto a ayudarlo a todos. Así que denle para allá. ¿Para dónde? Para YouTube. Apoye el nuevo tema, Positivo Party, lo que está rompiendo. Ya ustedes saben, bendiciones para todo el mundo y Cristo le ama. Ya, mi gente, ustedes saben, aquí estuvimos con un poco de trabajo. Positivo, un nuevo talento ya aquí de los mameyes, muy duro. Vamos a apoyarlo ahí. Comenten abajo. Vamos a apoyar a este chamaquito que este chamaquito lo tiene. Ya tú y de tus redes sociales. Hacela de nuevo. ¿Para qué te entiendes? Positivo RD, denle para allá. Sin bulto. Apoyen al loco. Muy duro. Viene Bobo, picante. Eso no es nada para lo que ustedes van a ver. Ya, mi gente, ya tú sabes, esto es aquí JTV, mi gente aquí metiendo mano. PRA.